Ella es la niña que se disfraza de fantasma al llegar la noche cuando mamá se marcha Tiene duendes en los dedos para contar historias a los labios o los peoros Teje trenzas a sus muñecas para ahogar la tristeza Ella es la niña que se disfraza de fantasma para que no la encuentre el ladrón de algo mientras mamá trabaja Tiene duendes en los dedos para ahuyentar el miedo Tiene duendes en los dedos para contar historias a los gallos, a los perros Ella es la niña fantasma Solo así se caña Ella es la niña que se disfraza de fantasma al llegar la noche cuando mamá se marcha Tiene duendes en los dedos para contar historias a los gallos, a los perros Tiene duendes en los dedos para ahuyentar el miedo, el miedo de estar sola El miedo, el miedo Ella es la niña que se disfraza de fantasma al llegar la noche cuando mamá se marcha Número un poco, pequeños y lejos Gracias por ver el video.